El mejor exponente de este género Están ranqueados, si está bien, ahora son fantásticos Sigan roncando que yo sigo pichando, ahora son mejor que yo Están ranqueados, si está bien, ahora son fantásticos Sigan roncando Merece señores, a mi no me hablen de millones De producciones ni de canciones Que solo me motiva a demostrarles que de los mejores El negro de coñita es quien le prende los motores No ronques con corillos, que si te pillo te va a hacer pipi los calzoncillos Escuché a vosillos, quieren probar el caldillo Se te da un taladro y dos martillos A ver si un cerdillo, de todas fines galillos Se pauta conmigo y lo trillo Están ranqueados, si está bien, ahora son fantásticos Sigan roncando que yo sigo pichando, ahora son mejor que yo Están ranqueados, si está bien, ahora son fantásticos Sigan roncando No me hablen de venta, ni de preventa, tema por tema, letra por letra Canción por canción, producción tras producción He demostrado ser lo más duro que ha dado el reggaetón No me hablen de platino, ni de mantefino Que arroz lujoso, ni un combo de oso Que yo después sogozo con los ojos chinos Así que ponte pa' lo tuyo, cretino Que pica que por tonga Tengo milonga y al que se ponga Y si os ponga en la guarda El más malo plazo que a una conga Así que yo que tú me bajo De esa llego a chonga Y camino derecho Orgulloso de lo que he hecho No rompe o te falto el pecho Pa' de hecho Yo no tengo nada contigo Pero tú no vas a hacer nombre conmigo Ahora son mejor que yo Están ranqueados, si está bien Ahora son fantásticos Sigan roncando que yo sigo pichando Ahora son mejor que yo Y te han ranqueado, si está bien Ahora son fantásticos Sigan roncando Estaba de parte de Don You know what? You think you're ready? I'm ready, man Whatever you want Que en español significa Haz lo que te dé la gana Yo voy a seguir pichando Y siendo el rey del reggaetón Gracias a todos Ustedes Los latinos Ustedes en Marruecos, Marruecos Looney El comeback Volvió la máquina Se juntaron Los reyes del reggaetón Maslow Un star Javi Un Febrero del 2000 Lo imparable Yo bottle Ahí está tu canción Y te voy a enseñar A dividir Don 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 Aquí están mis tres minutos de descarga Que los disfrutes Yo lo he dicho Lo he dicho Don Don You know what? Do whatever you want Whatever you want I'm ready I'm ready Do whatever you want Papi y regga Do whatever you want Time Dome 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 Gracias por ver el video